Felicitaciones Esteban, un gran triunfo que se llevan en una fecha clave para ustedes. Bueno, muchas gracias, la verdad que contento por el triunfo, pudimos remontar una misma carrera y llevarnos los puntos de la victoria. ¿Cómo fue esa superación final para pasar al frente clave en cierta manera? ¿Por qué te permite quizás volver a los primeros planos cuando es bastante necesario? Bueno, la verdad que veníamos bien, veníamos avanzando mucho más rápido que Corona. Hubiera sido lindo que sea una maniobra, pero bueno, la pista estaba sucia y lo pude resolver un poco mejor que él y pasar a la punta. Felicitaciones y ahora a trabajar para intentar conseguir esa regularidad tan ansiada que es merecida también. Vale, muchas gracias, dejame agradecer al equipo de San Juan y a la familia Roca.